La campeona del mundo ya está en casa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta tarde llegó a Gran Canaria Misa Rodríguez, cinco días después de conquistar el Mundial de Fútbol en Oceanía. Hemos estado en una recepción en el aeropuerto que por supuesto ha sido multitudinaria. Miles de kilómetros recorridos en menos de una semana, con medalla de oro en el cuello y hoy Misa por fin llegaba a su casa. Aunque no haya podido disputar todos los minutos, ha sido un orgullo para nosotros poderla ver y bueno, es algo increíble porque además que haya conseguido el Mundial una Gran Canaria que es histórico. Ha hecho muchas fiestas y yo creo que lo ha hecho muy bien y muchas felicidades para las campeonas. Y después de dos horas de espera, llegó el momento. Muy contenta de recibir a mi familia que hace mucho tiempo que no los veo y sobre todo a la gente que me ha estado apoyando en este Mundial. Ha sido un sueño cumplido y bueno, muy contenta y muy feliz. Esto es lo máximo que pueda esperar un futbolista, jugar un Mundial y ganarlo y la verdad que estoy muy contenta. Y mañana estará en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Real Sociedad. Es un sueño visitar el Estadio Gran Canaria. Yo lo hacía con mi padre cuando me llevaba al estadio y podía ver los partidos. Y ahora pues hacer el saque de honor, la verdad que para mí es un privilegio. Ante la polémica del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Asamblea de Rubiales en 15 años. No, no puedo responder, lo siento. Vale, gracias. Ya la han escuchado, un éxito el de Misa que convive, ya saben, con ese revuelo que ha generado el beso forzado de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. El cerco que acabará con la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol es cada vez más estrecho y el anuncio se hará oficial mañana. Hoy por fin han llegado las primeras reacciones de miembros de clubes de la Liga. Han tardado casi cinco días, pero hemos escuchado cosas como estas. Como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación. Yo lo que tengo claro es que se define en una palabra y es inaceptable. Creo que con eso está todo dicho. La jornada de mañana va a resultar decisiva. Para este viernes hay programada una asamblea general extraordinaria del máximo ente federativo de fútbol español en la que Rubiales va a anunciar su división. Ya se ha encontrado, de hecho, con el rechazo de muchos clubes que no acudirán, como los dos representantes canarios en la Liga, Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. Tampoco lo van a hacer Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad, entre otros. Algunas federaciones, ahí lo ven, como la Vasca se suman a ese movimiento. Y crecen sin cesar las reacciones de diferentes organismos e instituciones, no solo en forma de declaraciones, sino también de gestos efectivos. La FIFA ha abierto expediente disciplinario a Rubiales, cuyos hechos podrían resultar constitutivos de vulneración de varios artículos de su código de disciplina. A Rubiales, que además es vicepresidente de la UEFA, se refirió hoy en Tenerife la ministra en funciones, Teresa Rivera, planteando esta cuestión. Él considera que está en condiciones de seguir ejerciendo sus responsabilidades con dignidad, a la vista de lo que ha hecho y como se ha expresado, con respecto a la relación que tiene con las jugadoras, frente a la relación que tiene con los jugadores. Es enormemente sospechoso y enormemente, yo diría, humillante, vergonzoso. Cuestión distinta es cuáles son los procedimientos adecuados para actuar. El rally ciudad de Telde ha tenido que ser aplazado por las altas temperaturas que se esperan para el fin de semana en Gran Canaria, con el riesgo de incendio que ello supone. La decisión se comunicó anoche, cuando ya estaba todo listo. La única opción que hemos visto es coger la fecha que nosotros teníamos, la subida de la pasadilla, que nosotros también la organizamos desde motor primera etapa, y la intención era intentar meter el rally ahí. Bueno, se lo han tomado bien, porque realmente es una causa de fuerza mayor, no es nada organizativo. Nosotros, desde nuestra parte, le hemos pedido disculpas. Vamos con baloncesto. La selección española con el Gran Canario Santi Aldama encara ya el Mundial, y así ve la previa el técnico. Creemos que hemos ya dado suficientes pruebas de que este equipo llegue al máximo de sus posibilidades. Si este máximo coincide con una medalla, como ha pasado en muchas veces, repito, la mayoría, más allá de sus expectativas, de las expectativas previsibles y lógicas, fantástico. Y estos van a ser los rivales a los que se enfrente España en la fase de grupos. El debut será este sábado frente a Costa de Marfil, y el choque ante la Brasil del aurinegro Marcelinho Huerta se va a disputar el próximo lunes. Irán completa el grupo. Más baloncesto en las islas. Hoy ha sido día de presentaciones oficiales. En el Lenovo Tenerife, la de Alex López, que vuelve a casa, mientras que el Dreamland Gran Canaria presentó al pivot estadounidense Ethan Hupp. Es decir, sé que es un reto, sé que va a ser complicado, pero tengo ganas de ese reto, tengo ganas de poder hacerlo, de llevarlo a cabo y de intentar poner las cosas difíciles. Y en balón, Manuel Rocasa Gran Canaria continúa preparándose para una temporada más en la Liga Iberdrola. El equipo canario partirá mañana nuevamente a la península para disputar un torneo preparatorio y otro choque amistoso. Serán tres partidos en tres días contra rivales de su misma categoría que van a servir de antesala para el primer choque liguero previsto para el 12 de septiembre frente al Porriño. Ya estamos a diez días de empezar y tenemos tres partidos en medio que, lógicamente, tenemos que aprovecharlos para que el equipo llegue la semana que viene de la mejor manera posible. Creo que tenemos una buena base de relaciones interpersonales y, a partir de ahí, ese es el inicio para luego poder ir a competir a todos los sitios. Con este spot se ha anunciado uno de los movimientos del verano en el mercado de lucha canaria. Fabián Rocha regresa al Rosario de Valle de Guerra tras su etapa en el Unión Norte. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el Ironman Lanzarote para su edición de 2024, que se va a celebrar el 18 de mayo. Una prueba mítica, la más antigua, de hecho, del circuito de la disciplina en Europa y que se volverá a disputar en Tinajo. 3,8 kilómetros de natación, otros 180 de bicicleta y una maratón a pie. Esas son las mareantes cifras que deben afrontar como reto los participantes. Así lo dejamos. ¡Feliz noche!